No es la primera vez que nos acusan de ser los culpables de perjudicar a los líderes de la izquierda en Occidente. No es la primera vez. Lo que sí que es cierto es que al final creo que la posición inexplicable es la de quien, después de prometer, jurar y perjurar que iba a derogar esta reforma laboral, presenta una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos, en este hemiciclo. Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas, que no se tocan en una coma, porque lo que estás haciendo es ignorar al Legislativo, al Congreso y, en definitiva, a la sede de la soberanía popular. No se puede llegar aquí y decir que es lo que hay, no se tocan en una coma, porque, en definitiva, lo que estás haciendo es obviar a los grupos parlamentarios que durante mucho tiempo te han dado apoyo. ¿Usted cree que en estas horas qué quedan? Su posición. Es que la responsabilidad, cuando tú presentas algo aquí y no la negocias, la responsabilidad no es de Esquerra, ni de nadie que vaya a votar en contra de esto, es de quien no quiere negociar. Creo que hay quien se ha pasado de frenada.